La peina Charpentier, va a Guerra, va a ganar Guerra rápido, lo venía empujando a Dín, se viene Guerra, por el medio lo tiene Fernández, engancha Guerra, soltó la pelota para Fernández, la pide Charpentier, Fernández tardó en el centro, Fernández y Paz, Fernández entra... ¡Gol! Gustavante, ¡Gol! 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 De Chicago, 47 minutos en el final del primer tiempo, que bien la hizo Fernández, sacó el centro y Gustavante de cabeza, dice que el torito de Matadero se empieza a ganar, el clásico, Chicago 1, Moroncero. ¡Qué golazo de Chicago! Guerra la pelea, guerra la gana, qué buen enganche corto, y qué bien la hace Fernández, tiene un muy buen tobillo Fernández, mirá el tobillo para meter ese zurdazo, bombeado, cabezazo perfecto de Gustavante al ángulo arriba, en el epílogo de la primera mitad, gana el toro en Matadero. Y es el primer gol de Franco Gustavante en esta temporada con la camiseta de Nueva Chicago, ahora el torito llega a 31 puntos, se aleja. ...barriera, atención, lo gana Chicago, Moron buscando el empate en el final, la orden del árbitro, ¡CORONEL! ¡Gol! 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 De Moron, a los 48 minutos del segundo tiempo, se tenía fe el Coronel, le pegó un fierrazo abajo contra el palo derecho, y no está nada que hacer para Taborda. Señoras y señores, el Gallo empata el partido, Moron empata el clásico, en el final del encuentro, ahora en Mataderos, están 1 a 1 por Coronel. Qué bien, Coronel, remate fortísimo, al palo cambiado, al palo, el arquero se tiró al mismo lugar, no llegó nunca, lo festeja con el alma, nos ha llegado de Moron. Un empate.